Hola, gracias por estar conectados con Focus Noticias. Tenemos noticia de última hora de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la condena contra tres altos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el llamado escándalo de la... Eso se llamó la chides política en la reelección, en la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la noticia, la pueden encontrar en www.focusnoticias.com Corte ratifica condena contra 13 funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe por reelección presidencial. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a dos exministros y un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Secretaría General en ese momento, por el delito de cohecho, por dar y ofrecer, vinculado a ofrecimientos ilegales a congresistas para lograr la aprobación de la reelección presidencial en el 2004. Hace exactamente 20 años se toma esta determinación por parte de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se tomó al resolver los recursos de los procesados Abbas Pretel de la Vega, Diego Palacio Betancur y Alberto Velázquez Echeverry, quienes fueron condenados por ofrecimientos hechos para influir en el voto de la entonces congresista Gides Medina Padilla y Teodolindo Avendaño. Los exfuncionarios fueron condenados por la Corte en única estancia el 15 de abril del 2015. El proceso regresó al máximo tribunal de la justicia ordinaria para garantizar la doble conformidad. La sala consideró que la declaración de Gides Medina y todos los hechos que sirvieron de manera de indicios acreditan que los tres acusados por virtud de la mediación de un acuerdo actuaron de consumo con división de trabajo y que cada uno hizo su aporte significativo y incurrieron en estas conductas. Igualmente señaló que los exfuncionarios tuvieron el dominio del hecho en la medida que contaba con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Gides Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de prebendas burocráticas se lograra que con su voto o extensión de emitirlo el proyecto de reelección siguiera en curso como en efecto sucedió. Ahí está entonces la decisión. Todos los detalles de esta noticia la pueden encontrar en www.focusnoticias.com Doctor Luis Fernando Rosas, politólogo, su análisis sobre esta decisión 20 años después de la Corte Suprema de Justicia. Pues aquí es lamentable porque imagínense en las familias Florencio esperando 20 años una decisión. Hace unos meses también de igual manera se falla contra el exsecretario general, en esa época no se llamaba DAPRE, de la presidencia Bernardo Moreno Villegas. Esto concluye en las propuestas que están caminando de una amnistía política para actores democráticos, unas segundas oportunidades para actores democráticos o lo que propuso el presidente Petro Florencio cuando habla de 10 puntos, lo que pasa es que planteó para una constituyente, hoy el país todavía no está pensando, hasta pronto será, pero como lo decía el magistrado Araujo Rentería, pero la propuesta central acá es que se revive, toma mucha fuerza el proyecto de acto legislativo que tiene en sus manos el senador Antonio Correa de segundas oportunidades o amnistía política para actores democráticos. Bueno, vamos a ver entonces, pero queda ratificada la condena contra los tres actos. Es funcionario, ya hay reacciones, Luis Fernando, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vamos a ver qué dice en las redes sociales porque también acaba de enviar una comunicación en las redes sociales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues prácticamente hablando de justicia selectiva respecto a esta decisión, ya vamos a tener aquí lo que dice el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante esta decisión 20 años después de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena contra estos tres altos funcionarios de la presidencia de la República. Se trata, como lo decíamos aquí, del doctor Sábas Pretel de la Vega, exministro del gobierno de Uribe, también el doctor Diego Palacio y también Alberto Velázquez. ¿Qué dice el expresidente Álvaro Uribe? Dice justicia selectiva para nada objetiva. Lo único que dice, muy corto, muy corto, repitámoslo, por favor. Justicia selectiva para nada objetiva. Ahí está entonces esta noticia de último minuto que la pueden ampliar en www.focusnoticias.com Cuando manejas tu vehículo en la ciudad, ser biciconsciente es saber que los y las ciclistas tienen derecho a usar un carril completo. Utiliza tus direccionales para indicar tus giros y cambios de carril. Mantén una distancia de 1.5 metros al adelantar a quien se moviliza en bici para garantizar su seguridad. Respeta su espacio y comunícate claramente en la vía. Entre todas y todos podemos promover una convivencia vial segura y respetuosa. En tu vehículo, sé biciconsciente. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.